La Pólvora, Noticieros en Línea. Regresamos, son las siete con cuarenta y cinco, Miguel Ángel Zacarías Nicacio. ¿Cómo estás, Toño Rocha? Buenos días. Buenos días, Miguel. Buenos días, Rita Zamora. Ah, sí, yo tengo que subirme al tren del Mame también. ¿Cómo puedo quedarme? ¿Al tren del qué? Al tren del Mame. A ver, enséñame una foto, por favor, productora, de un tren del Mame. No sabes lo que es el tren del Mame. Ya lo había hecho aquí, Toño Rocha. Sí, pero nunca he visto uno. A ver. El tren del Mame es una expresión de largote en las redes sociales, que se refiere a los personajes y hechos que están de moda, es decir, que son virales. En este momento en León, en nuestro pequeño mundo, en nuestro microcosmos leones, Chayanne es un tema que está en las redes sociales, entonces me subo al tren. De Mame, mi amor. Ok, perfecto. Y esta es para mí la mejor canción. ¿Cuál es? Fuiste un trozo de hielo en la escarcha. Fíjate, es lo que yo te decía, de las canciones ridículas que he escuchado en mi vida, con letras ridículas, fuiste un trozo de hielo en la escarcha. Pues, ¿qué más podía hacer en la pinta escarcha? ¿Fuego? O sea, de repente estás tú muy emocionado con tu pareja. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha. Tómalo, por favor. Es que no lo tomaron cuando estaba acá con tu pareja. Se acabó la pasión. Oye, Rita, no, este, no, no manches. No, yo también pienso que eso es mentira. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Este que manda a Rita. No, no, sí. Está en otro tren del mame que viene circulando. Sí, a ver, es que eso suele ocurrir. Eso suele ocurrir. Claro, cuando se dan un hombre con esa. No, no, pero cuando hay cualquier festival, o sea, viene, no sé, Corona Capital 2024, 2024, 2025. Sacarías. Este festival, el Vive Latino 2025. Sacarías Fernando. Y entonces, a ver, este me gustaría que estuviera, entonces armas tú. Su porto cartel. Está circulando este, normalmente, normalmente, digo, está bien, o sea, digo, está atractivo este cartel que circula en esa. En redes. En redes sociales, pero, pero normalmente esos no son, o sea, a lo mejor le van a atinar a uno, dos o tres, pero, pero bueno, es ahí parte de lo mismo, ¿no? De gente que se quiso, a ver, bueno, voy a subir, voy a inventar. Pero a ver, los ángeles azules vienen al palenque. Siempre. No, pero a ver, es que el tema del palenque no hay, va a haber mucha variación, o sea, van a ser los mismos. No te digo, o sea, pero no puede estar en el foro Mazda, los que están en el palenque. Sí, normalmente hay, además, por cuestiones de contratos. Exacto. Exactamente. Ahora, ese cartel que supuestamente está circulando en redes, tiene, este, ya cambió el sello del gobierno, ya cambió el levo también. Pero bueno, o sea, es que hasta todo eso le meten, Rita Zamora. Sí, pero pues estaba mal. Pero bueno, el chiste es estar ahí, este, está bien, Toño Roche, este, chiste, chiste. Pero ya vamos a… Es papá, ya está con… Dijo David, no voy a que… A mí era que cuando usted lo dejaría… Todo. Lo dejaría todo. Sí. Un siglo sin ti. Un siglo sin ti. Es que realmente las canciones de Chayana… Lo fuiste ver en el 2010. Sí, Toño Segura, ahí estábamos hace catorce años ya, este… Catorce años, y creo que él tiene cinco años que no viene a México. Sí, así es. Ah, por cierto. Pero porque es que está traqueteado, Toño Rocha, o sea, los que estamos… En comparación con la imagen que yo… No, bueno, Toño Rocha. Sí, bueno, no traqueteado, o sea… Yo no estoy igual que cuando tenía 20 años. De hecho, su turno en 2025… No quiere decir que esté traqueteado. Por eso, pero es que tú te sabes mucho al tren del mami y la velocidad afecta los cuerpos que se circulan a tal velocidad, Miguel, que es una prueba de Einstein. Ok. Muy bien, Toño Rocha. Oye… Ve cómo le fue al pobre de Interestelar que pasó siete horas Macón y afuera de la nave y este para él fueron ocho años. Ok. Muy bien. Bueno, este… ¿Qué…? Entonces, Lidia, va a estar en la mañanera antes de eso, Teo. A ver, es que yo estaba escuchando la entrada, la mañanera es a las siete. Toño Rocha, por favor, por favor, te encargo a las siete siempre, siempre. Pero a mí qué me encargas o qué, pues cárgate tú de ella. No, no, pues si es que tú dices que… A las siete, pero estaba chocando un poquito a las siete. Ah, yo pregunté, Cache me dijo que a las… O sea, nadie empezaba. No, Toño Rocha, pues pregúntale al que sabe, Toño Rocha. A las siete, a las siete, Toño Rocha. Ok. ¿Vuelves? No, pero ya empezó la mañanera y no ha aparecido Lidia. No, y lo que dijo la presidenta al inicio fue que iba a estar… De hecho, que retoman los… quienes tienen los precios, ahora con la… Que la mañanera de clave es a las siete treinta. Le pregunté al que sabe. ¿A quién? Es a las siete treinta. ¿Quién dice? ¿Quién dice, Toño Rocha? ¿A este, Chuy Ramírez Juevas o a quién? ¿Eugenio? ¿Eugenio Martínez? Sí. Ah, bueno. Te mando un saludo. Ese sí sabe, ese sí sabe para qué veas. Este, bueno, que va a hablar, bueno, está Profeco ahorita, que iba a estar gente de la Secretaría de Agricultura. ¿Y qué pasó con el buro? Que iban a hablar del humanismo mexicano, Toño Rocha, para que estés atento al humanismo mexicano, porque ahí seguramente te puede interesar. Me vale enteramente un soberano cacahuate. Ok. Este, pero no dijeron nada de, o sea, de que fuese a estar la gobernadora. Al menos de arranque, la presidenta no dijo que fuera a estar ahí. No sabemos si solamente se ha, más bien la reunión allá. Ok. Este, ayer Libia, este, anuncia, en un tuit al final, porque se reúne con gente de Movimiento Ciudadano, y al final dice, este, buenas noches, mañana va a ser un día de buenas noticias. Supongo que tiene que ver con el tema de seguridad, y, aunque la buena noticia en seguridad sería que fuéramos cada vez mejor, ¿verdad?, sería la mejor noticia. Pero bueno, este, yo entiendo entonces que quizás sea nada más la reunión, o sea, más que el tema de la… Sí, claro. ¿Qué anuncian si no se han reunido? Mediáticamente. ¿Y que se lleve a cabo aquí hasta León? Así es. ¿29? 29, Toño Rocha. 28, 29, no sé. Te va a corregir, es 29, Toño Rocha. Ahí checa, o sea, lo tienes ahí escrito, Toño Rocha. Pero como no quería revelar mi fuente… Pues no, no la estamos revelando, no la estamos revelando, el güey está muy tranquilo ahí, ahorita. Este, bueno, este… El 29 aquí en León. Saludos, ya sabes que te quiero mucho. El 29 aquí en León. Este, oye, y el tema, bueno, sí, efectivamente, hay que ir, hay que ir, el tiempo apremia, y tienen que darse ya estas señales de certidumbre, de certeza en el plan, los hombres o mujeres con los que vas a estar enfrentándolo, y por supuesto, cuáles son las líneas estratégicas de este tema. Se han dado cosas, rasgos generales de que ahora hay más sintonía desde la definición, lo comentábamos aquí la semana pasada, desde la definición del secretario, es decir, alguien que viene de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que está consensuado con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, algunos rasgos que se han dado en las intervenciones, que si la Fiscalía General de la República ya tiene más conexión con el tema de las carpetas, en fin, ahí va avanzando eso, y por supuesto lo que mencionábamos ayer, con una ausencia o lejanía notoria, que entendida por las circunstancias de la Fiscalía de Guanajuato, pareciera que Carlos Amarripa es un convidado, no de piedra, pero sí que está ya en… Está haciendo respetar su autonomía. En plena retirada, sí, y quizá eso es un rasgo también interesante, o sea que quizá hoy vivamos el momento de más autonomía de la Fiscalía respecto a los 15 años que ha estado ahí, porque estamos aquí ahorita, estos tres meses es mi reducto y aquí yo mando. Entonces bueno, ahí está eso y las definiciones, que no tardan, no va a pasar desde fin de mes. No, y Samarripa le decía a Miguel y a Diego, sí señor. Sí señor. Digo, no es burla, no es nada, es simplemente un hecho, no es ironía, sí señor. Seguramente lo seguirá haciendo con la gobernadora, pero el tema… Sí señora, es una curiosidad ahí. Seguramente, seguramente que sí, Toño Rocha. Ok. En fin, bueno, pues así está ese lado en ese frente del tema de seguridad. Y en otro, Toño, bueno, ayer ya se empiezan a dar, bueno, ayer por cierto, la famosa, la otra que algunos le llaman la mañanera de Lidia, tuvo un tema, digamos, después de que la semana pasada, pues encendió las pasiones desde el mismo lunes con el tema del FIDESEC, pues ayer un tema menos mediático, sí importante, por supuesto, el tema del regreso, la reinserción escolar, las cifras que se dieron en torno a los niños que están fuera de la escuela por diversas materias. Y la apuesta que, según lo que dijo allá la gobernadora, así con precisión, con nombre, número y dónde están esos niños, ver la posibilidad de que se puedan reingresar a la… A sistema escolar. A sistema escolar, ahí está la apuesta, las cifras con el secretario de Educación. Y que me llama la atención, mucho la atención, de que se hable ya de temas que ya se venían de cifras, o sea, tiene este gobierno apenas va a cumplir un mes y pues estas acciones evidentemente toman tiempo, sobre todo si son una nueva estrategia, o sea, que busques que regresen niños a la escuela, que además es un tema muy complejo porque pues habrá quienes… Y ya lo intentó Sebio, ya lo intentó Yolo, ya lo intentó… Seguramente Jorge Enrique Hernández Mesa, en fin, ahí el tema. Y en el Congreso local, Toño, el tema empezamos a ver en estos nuevos tiempos en la Comisión de Justicia, que lo veremos en varias comisiones, donde el presidente o la presidenta es de Morena o es de oposición y propone cosas, dictámenes y no se las votan a favor. Ayer le pasó a la presidenta de la Comisión de Justicia, María Eugenia… Ay, Ríos, no es Ríos, ahorita no acuerdo de su nombre, de su apellido, perdón. Se manifiesta en contra de la terna que te comentaba ayer, en donde está Cristian Cruz, Benjamín Gallo y… ¿Manuel Álvarez Acosta? Sánchez Acosta. Sánchez Acosta, que ya fue validada la terna, o sea, y ya está validada, entonces el próximo jueves esta terna se pone ya, se somete a discusión… ¿Requiere mayoría o simplemente…? Sí, requiere mayoría calificada, o sea, decir… 24. Lo que previsible es decir que Cristian Cruz Villegas, que es quien está señalado como el perfilado, como el que tiene la bendición, como quien es promovido para ser el candidato, perdón, el magistrado, el próximo magistrado, que llega en lugar de la propia Arcelia González, cuyo cargo también está sujeto a la aprobación del Congreso, requiere 24 votos. Entonces, ¿qué requeriría? Pues el PAN requiere, por supuesto, 16 del PAN, más uno que del PRD, que seguramente va a ir, la del PRD, y requeriría 7 votos más. Estaremos pensando que son 3 del PRI, seguros, ya del PRI seguros, Morena va a ir en contra, ya lo anunció ayer, entonces, los más votos que puede tener el presumible próximo magistrado, Cristian Cruz Villegas, serían 25, si están todos los diputados. Ah, eso. Entonces… Si van los 36, pues 24. Sí, sí. Es de los días que el PAN necesita. Sí, sí, sí. O sea, y obviamente requiere Movimiento Ciudadano y requiere al Verde, yo creo que el Verde también le va a respaldar, entonces tiene dos, tiene 22 con los del PRI. Que si cumplen los 10 años como licenciado en Derecho, que es un requisito para ser magistrado. Pues ayer, ayer lo que dijeron, y yo supongo que está bien cuidado eso, Toño. Sí, debe estar. No, yo creo que sí los cumple. Yo creo que no tiene problema Cristian Cruz para cumplir el tema de los… Ayer Morena dijo que se repetía este vicio, lo mencionó, de premiar a parientes, a políticos que tenían necesidad de un cargo y la ahora diputada, Jared González, fue la que habló a favor del… y que dice que cumple, incluso hay un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que expresamente dice que podrán llegar a ser magistrados sin, aunque no tengan carrera judicial, siempre y cuando sean, en su trayectoria han demostrado ser personas honorables y competentes en el ámbito jurídico. 90%… ¿qué decía tu ex? ¿Quién? Mi ex, que yo tenía noche. Tu ex-presidente. No, no, 90% honestidad, 10% capacidad. Exacto, eso es lo que… Oye, Enrique Avilares de Comunicación del Municipio me manda un comunicado que sacaron hace algunos días en el que dice que aprovechando que estamos hablando, que hablas del tema de la recuperación de escolares, que el municipio recuperó más de 18 mil alumnos que habían dejado la escuela, ¿sí? Entonces, este, es un buen número. Sí, hace como ocho días precisamente destacaron esa parte en tema de educación. Eso es algo que el municipio ha presumido que en los últimos tiempos se han recuperado 18 mil alumnos del nivel básico. Que dejaron de ir a la escuela. Así es. Bueno, no, no, adelante. ¿Allá? Pues es que ya corté, bueno, nada más decir, la ponemos de regreso a las mañanitas, hoy es cumpleaños a propósito de, hablamos de que sea de seguridad, este, Manuel Mora Macbeth, es cumpleaños hoy de Manuel Mora. Ah, es cumpleaños de Manuel Mora. Manuel Mora Macbeth, este, te van a saludar Diana, 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 Preciado, que le hiciste reír mucho, pero dijiste eso, Toño, eso dijiste de la escarcha, ¿no, verdad? Claro que no, dije eso. Te digo que luego, o sea. Sí, no, sí, sí. Claro que no dije eso. Sí dijo, sí, no, Diana, dijo, sí ha dicho, che, Rita, pero che, escarcha, no. Claro que no. Vamos a la pausa y, che, regresamos. Regresamos. Regresamos ocho de la mañana con cuarenta y tres minutos. Ya tenemos el boletín meteorológico de la autoridad municipal, gracias a Jorge Andrade, la mínima fue de dieciséis, la máxima será de veintiocho, la probabilidad de lluvia que ayer no sabíamos si lavar la ropa o no lavar la ropa. Yo lavé mi coche. Tendía, destendía y no, ya no sabía ni qué hacer el tono roche. Bueno, eso es, eso. ¿Tú le crees que tendía y destendía? No, pues, sí le creo porque, pero eso es ser más, ¿no? O sea, ¿sí? A ver. Pues, ¿para qué lo, para qué lo tendías y destendías? Pues, si va a llover, ya la, te extendías una vez y ya se acababa el asunto. Bueno, probabilidad de lluvia, cinco por ciento, el viento alcanzará veintiún kilómetros por hora con rachas de hasta cuarenta y tres kilómetros. Ok. Puedes tender hoy tu ropa con toda confianza. Muy bien, Toño. Saludo a Jorge Andrade, gracias, Jorge. Así es, muy bien. Gracias, Toño Rocha. Bueno, está interesante y esas, los que no tienen nada que hacer ahí, que ponen las encuestas. Interesante, Toño Rocha. ¿Cuántos, cuántos votos, cuántos votos tendría Cristian Cruz el próximo jueves? Los que no tienen nada que hacer. ¿Eh? Esa es una carrilla. Ok, ok, ok. No, no. Yo sé que está muy atarrado. O sea, es que van, ¿cómo está atarrado en el eje metropolitano? Así es. ¿Cuántos votos va a tener Cristian Cruz el próximo jueves? ¿Cuántos va a tener Arcelia? Arcelia González también se vota a su cargo, como secretaria de honestidad. ¿Por qué se vota? Así está en la ley, o sea, ese es el de transparencia o que tiene que ver con el tema de recursos, de vigilancia, etcétera. Pues ahorita no hay, todavía no hay. No, no, está, hay un encargado de despacho, este, y ya mañana, pasado mañana, pasado mañana se vota en la sesión del pleno, este, cuántos votos va a lograr Cristian, cuántos va a lograr Arcelia, este, yo no tengo duda de que ambos van a tener los votos necesarios, no se va, no se montaría el pan en esas y no sabía que tiene esas. ¿La relación del PRI con Arcelia? Bien, o sea, por ahí hubo incluso ahí, este, alguna declaración de, no se fue Alejandro, sino Ruth, de que la decían, la tenían como, como si fuese una aportación, como si, como si fuese un gesto de Lidia. Yo creo que va a tener más votos Arcelia. Sí, yo también, yo también creo que así va a ser, y bueno, vamos a ver, insisto, yo creo que no va a haber, no van a tener el pan, no se lanzaría a poner en discusión, a discusión estos dictámenes, si no sabe que tiene los votos suficientes para sacarlos adelante. Claro. O sea, en primera instancia, Morena creo que, ayer votó, ayer su diputada, Eugenia García Oliveros, este, presidente de la Comisión de Justicia, dijo de la posición del grupo, pero ya sabemos que puede haber. Ahora, Cristian convivió tres años con David, con… No, a ver, hay una relación, o sea, es decir, a ver, el tema de la relación del propio Cristian, o sea, me lo comentan con David, o sea, incluso hay una muy buena relación, hay aprecio personal, pero Morena no, o sea, Morena no va a votar por Cristian, o sea, además después de que fijó la postura, o sea, Malte iba a saber, este, cuestionando el tema en el pleno. Pero el voto es secreto. Sí, se vota por cédula, o sea, se vota por cédula, no sabes quién, si sabes cuántos votos obtuvo cada uno, si vamos a saber cuántos votos obtuvo cada uno, pero no vas a saber quién votó por quién, puedes intuir, a sacar conclusiones, pero no, el voto no es público, y igual en el mismo caso de Arcelia, también creo que el voto es por cédula, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese asunto y menciona en torno a un juez, me dice en torno a este proceso, bueno, no puedo citar ahí el nombre. De lo que te comentaba ahí, la que te mostré de… Oye, me dicen que la reunión, la reunión ya fue a las seis de la mañana del gabinete de seguridad con la presidenta, pero la gobernadora y su equipo siguen en reuniones, o sea, fue la reunión del gabinete… Decíamos que era un escenario muy probable, ¿no? Gabinete ordinaria, o sea, la reunión ordinaria del gabinete, pues ahí estuvo la gobernadora, y ya después, no está en la mañanera y ella sigue junto con, ¿cómo se llama?, Juan Mauro González, no sé si está también el secretario de gobierno, seguramente ahí estará también Jorge Jiménez Lona, con reuniones en Sedena y con la propia Secretaría de Seguridad, pues bueno, seguramente habrá, no sé, algún video o algo más tarde. Pero el programa ya detallizará hasta el 29. Sí, así es, así es, muy bien, y estaremos pendientes… De hoy en 8. Estaremos pendientes de lo que surja hoy, que acuerdos, hubo, o cosas, bueno, finalmente hoy quedará en… Acuerdan mayor… Sí, 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 o sea, así es. Las mismas. Así es, tienes razón, este, Pitufo Gruñón, hacerle a despacha, hacerle a despacha como encargada de despacho hasta que sea ratificada. O sea, ella misma. Sí, claro, así es, qué bueno, este, tener amigos tan preparados y conocedores como él, aunque sean remilgosos, Toño Rocha. Remilgosos según quién. Eh, según yo, por supuesto. Ok, no importa, yo le mando un segundo también. Mi opinión, Toño Rocha. Oye, rápidamente, el tema, te decía, me decía un juez, varios jueces ahí me comentan cosas sobre este, sobre el proceso. Dice, ciertamente la Constitución faculta al Ejecutivo, al gobernador, a nombrar terna para magistrado, con el requisito de que sea abogado honorable. El punto y la finalidad es que sea una persona que sea de trayectoria jurídica, no política, que tenga visión diversa a los que tenemos carrera judicial, por ello lo ideal es que tenga experiencia en el ramo que va a revisar sentencias, ya sea civiles o penales. Entonces, si ni siquiera ha litigado en esa rama, entonces no está capacitado para la función que se propone. Este, en fin, dice cualquier abogado de 10 años de experiencia puede decir que es honorable. ¿Arcelia era? Arcelia, Arcelia, que de carrera judicial, es que no sé después, hasta antes, yo creo que sí tenía algo de experiencia. O sea, ¿quién ha revisado de los magistrados, quién ha revisado sentencias de los actuales? No sé, Toño, digo, no lo sé. Porque para eso están. Sí, 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 no lo sé. Jorge Jiménez no era magistrado, era consejero. Era consejero, consejero del Poder Judicial, lo que es ahora López Mares. Exacto. Entonces, bueno, ahí está, digo, al final creo que la discusión es cesa, o sea, es decir, el fin, y que es lo que yo he comentado aquí, en los particulares, que… Por eso es cuando dices tú, independientemente de que Cristian es un tipo capaz, pues sí que tendría que ser alguien que… Sí, y que además, y que finalmente es parte de… efectivamente, o sea, los magistrados que han sido polémicos y que han sido cuestionados por justamente este asunto, han sido por esa razón. Pasó con el que era el Procurador de Derechos Humanos, Sánchez Junquera. Sí, pero sigue siendo magistrado. Sigue siendo magistrado, pero pues antes de serlo, pues tampoco tenía una carrera judicial, o sea, y ese es el punto, ¿no? Y que finalmente es lo que dice en defensa el PAN, está en la ley, sin duda, eso ahí está claro, y la otra es que por lo menos son abogados y tienen cierta trayectoria… De acuerdo, de acuerdo. Y que a nivel federal es… sí, sí, por supuesto, eso es menos malo que cuando los pones en una tómbula y que dice, traiga usted su título cuatro años y ya puede ser juez. Pues sí, por supuesto que hay diferencias, pero al final la desazón y la frustración de quienes tienen carrera judicial es exactamente la misma. Es decir, el PAN no puede estar orgulloso, sí, está bien, cumple la ley, este magistrado que va a pasar el próximo jueves, cumple con la ley sin lugar a dudas, pero la decepción que provoca este sistema de méritos que genera el PAN, gobierno en Guanajuato, genera la misma frustración, quizá menos la rabieta, pero que lo que genera la tómbola. Exactamente, porque no se respeta la carrera judicial, porque los jueces, difícilmente un juez común y corriente capaz que ha hecho la chamba va a aspirar a ser magistrado porque sabe que… Es que ni siquiera tiene oportunidad de repetir. Por delante de él están quienes están en la maritocracia partidista, ese es el punto. En fin, oye, te decía que ayer la Comisión de Justicia, además de eso ya fijó la metodología para que está ahora sí a contrapelo de lo que operaba la legislatura pasada, en donde la presidenta era Laura Cristina Márquez Alcalá, que escondió todas las… oye, despenalización del aborto, ahí avienta el archivo, ni siquiera la tocamos. Hoy, en la primera sesión de la Comisión de Justicia, posterior a la presentación de una iniciativa, Eugenia García la coloca ya para… la radica, para darle metodología y hay una propuesta de metodología que hace, por supuesto, la presidenta, que es tema de su facultad, pero ayer los panistas, como se esperaba, señaladamente, Jaret González y Rolando Alcántar, hacen propuestas adicionales para complementar la metodología en el tema de la consulta, y bueno, entiendo que al final es de su derecho proponer metodologías alternas, no creo que sean maniobras de dilación, porque al final creo que estas… ahora sí, estas iniciativas van a pasar a discusión, mesas de trabajo y pleno, se van a votar. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar pleno. O sea, Antonio, ¿tú crees? O sea, si hoy, en esta legislatura, quien tiene la presidencia de la Comisión de Justicia, o sea, es decir, yo creo que la presidenta y Morena va a buscar que lleguen al pleno. Claro, que van a buscar, no tengo dudas. Ok, ahora, el tema es… De que vaya a llegar, ya tengo mis dudas. Ahora, eso va a ser un tema interesante, o sea, si la gobernadora, si el Poder Ejecutivo está a favor de que se legisle, no estoy diciendo que sea a favor, pero el legislativo reprime, o sea, resiste, pues eso también es finalmente una definición. Es un asunto importante, fundamental, existente, preocupante, que le estima, que afecta, pero tampoco es algo que esté en la agenda y que haya demandas importantes en este momento. O sea, pero el tema es que… Yo te lo dije hace dos semanas, aquella mujer que en Guanajuato, en la mayoría de los casos, no en todos, desea abortar, aborta. Sí, claro, por supuesto, clandestinamente, o quienes tengan lana van a otro lado. Exacto, las que menos abortan, las más pobres. Exacto, exacto, es el punto. Pero sí creo, Toño, que ahora sí el tema de la agenda, o sea, la propia, o sea, indirectamente, no porque lo ponga ella en la mesa, pero la posición de la gobernadora, Lidia, Denise García Muñoz Ledo, la posición, pone el tema en la agenda. Y entonces, Morena lo usa y el verde, porque además no solamente es Morena, verde, Movimiento Ciudadano… ¿Nuestra manera qué resultado? Bueno, pues que se exhiba la confrontación y la división que hay, evidentemente, en el PAN, respecto a este tema, porque si supone, ponte tú en la situación de que llega este tema al pleno, o sea, ¿cómo va a votar el PAN hoy? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay? Del PAN no sé, del PAN no sé, hay 19 hombres, 19 mujeres, 17 hombres en lo general del PAN, tendría que ver cuántos de los 16 son hombres y cuántas mujeres. Es que yo incluso creo que los hombres ni deberían votar este tema. Pues sí, pero al final es un tema de derecho. Claro, claro, es de acuerdo contigo. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Lo que deberían hacer es que aquellos que criminalicen el aborto hacia una mujer, la pareja sea responsable. Así es, sí. Digo, si van a criminalizarlo. A la mujer. A la mujer. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La mujer es el hombre, ¿no? Así es. En fin, ahí está el tema. No sé cuál destino vaya a tener, pero por lo pronto la metodología, el PAN propone… Pero tú ves Romero Hicks en contra. Pues, o sea, es que por ejemplo… ¿Rolando en contra? Pues yo también, o sea, Rolando y por ejemplo Jaret, yo creo que estarían en contra. Jaret no sé. Bueno, ayer Jaret fue de las primeras… fue la que argumentó en… Pero metodología. En comisiones. En comisiones, entonces… No lo sé, Toño, habrá que ver, pero si es un tema que creo que se lleve o no se lleve al pleno, va a generar nota. Van a participar los grupos de siempre, etcétera, etcétera. Sí, de un lado… Pro vida. Sí, sí, las católicas, bueno, no, las católicas por derecho a decidir son de los que están en pro de… Sí, claro, claro. Las libres. Está la discusión, ahora, tarde o temprano va a llegar ese momento, Toño, yo creo que también es… Si para el PAN es un trago que puede ser amargo, pues no sé, lo tienes que apurar en algún momento. Sí, claro. O sea, ya pasó, y más porque ya en gobiernos panistas… O sea, es que una cosa es que pase el proceso y otra cosa es cuál es el resultado de ese proceso. No, a ver, el tema es… O sea, el maestrado es… No se aprueba. No se aprueba. Sigue, sigue, sigue. No, pues te digo… Hay que medirle el agua a los camotes de lo que quiera, porque Libia podrá ser… Porque esa sí es por mayoría, ¿no? ¿Eh? Esa sí es por mayoría, ¿no? Simple. Pero Libia podrá ser todo lo abierta que quieras. Sí. Sí, pero no sé, habría que preguntarle la próxima vez que la veamos y que la invitemos si está a favor o en contra de… Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí está el… O sea, porque no te van a salir… El diputado dirigente Aldo, o sea, por ejemplo, cuál es la… o sea, cuál es la instrucción ahí, este… No sé, espadas, dice bateo libre, o sea, voten como quieran. No, 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 no. Este, Aldo y el partido, ¿qué dice? El partido y el coordinador están en la misma sintonía. Pero sí hubo varios panistas que sí dirían… Sí, no, varios, pero no son… pero ¿te atreverías a decir que hoy son mayoría? Yo no creo. Es que espadas no sé, Aldo no sé. Espadas no sé qué tanto en su convicción personal, pero… Por eso, pues si vas… Estamos en su convicción personal, o sea… Sí, pues, pero si vas a estar en sintonía con… Con… Con Romeo Hicks. Con la posición que tiene la… ¿Qué tiene quién? La gobernadora. ¿Cuál es la posición que tiene? ¿A favor o en contra? No, yo ya, 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 ya… Dime lo que dices que corre el proceso. Exacto. Pero, pero seguramente ya, ya hizo varios análisis y ejercicios para ver ese proceso, qué destinos finales tiene, para ver si… O sea, cómo se va, cómo se va, cómo la van a recibir en ciertos círculos. No, el proceso como sea, Miguel, es si el crimen se va, el crimen, si el aborto se va a despenalizar, si no se va a despenalizar, etcétera, etcétera, ese es el tema. Muy bien, bueno. ¿Cuál es el resultado final? Sí, de acuerdo. ¿Cuál proceso? Vamos a seguir platicando de esto, porque seguramente dará mucho de qué hablar en las próximas semanas, pero ahí ya está. Se le atrasó el reloj a… ¿A quién? Se le adelantó el reloj a… Sí, bueno, ya está peor que el cache, no puede ser. Y ahora sí ya. Vámonos con la del estribo rápidamente, Toño. Yo fíjate que lo chequé, lo chequé en redes sociales, porque siempre tienes que checar. Cuando un artista se despide, el último concierto, pero hasta donde veo, parece que sí, hace unos días en Estados Unidos se dio lo que se dice, es el último concierto de Leo Dan, que a los 82 años se despide de los escenarios. Por lo que chequé, sí, sí, sí parece ser el último. De cualquier manera, siempre es bonito escuchar a Leo Dan y sobre todo ver cómo… Dios sí perdona, el tiempo no, esta es… Me estoy portando mal. ¿Se llama así? Me estoy portando mal, no debo hablar así. Así es, bueno, ahí está, justamente esta presentación que tuvo Leo Dan hace unos días. Gracias, Miguel. Estados Unidos. Nueve en punto, pausa, regresamos.